Con una amplia oferta comercial, turística, cultural, gastronómica y de entretenimiento, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, inauguró en la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México la Estrategia Yucatán Expone, principal escaparate que busca promover los productos y atractivos locales para llegar a nuevos mercados y atraer mayor turismo que se traduzca en la generación de más empleos para los yucatecos. Vila Dozal y el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, pusieron en marcha la muestra que se realiza del 28 de abril al 1 de mayo, con la participación de 41 expositores, quienes estarán ofertando diversos productos yucatecos como salsas, condimentos, productos textiles, calzado, repostería, artesanías, licores, miel, botanas y frituras, hamacas, bolsas, joyería, entre otros. Y por eso hoy tenemos aquí este bonito pabellón en el cual van a poder conocer muchos productos yucatecos. Tenemos aquí la miel yucateca, las salsas, las típicas guayaberas, las artesanías, los zapatos, las bolsas, todos los productos que se hacen en Yucatán están aquí para todos ustedes. Agencia Informativa de México. ¡Gracias!